¡Hola! ¡Ay, cómo han estado! Espero que disfrutando mucho de estos días de fiesta. ¿De casualidad han visto por aquí a Mowgli? Lo ando buscando para que me cuente cuál fue la lección del día, ¿sabe? Estoy muy contento con Mowgli como alumno. Es el primero que se interesa por aprender. Y eso lo mantiene como parte de la manada. Como cachorro de hombro, es un cachorro de hombro y debe aprender toda la ley de la selva. ¡Mowgli! ¡Mowgli! ¡Ay, Mowgli! ¿Dónde se habrá metido? Bueno, ya aparecerá, ya aparecerá. Bueno, como les decía, la selva tiene muchos lenguajes y debe aprenderlos todos. Aprender que en este lugar somos hermanos y que tú, él y yo somos de la misma sangre. Y como tal debemos tratarnos. Pero, ¿dónde andará? Y cuando lo encuentre, él deberá repetirme cien veces la clase de hoy. Por todos los árboles sagrados. Pero de preocuparme por Mowgli, se me ha olvidado presentarle las maravillas que tenemos para el día de hoy. Así que, atentas y atentos. Redobles de tambor. Y dice, ¡ah, sí! A las nueve y media de la mañana, tendremos un encuentro entre mundos. La selva y la ciudad se encontrarán en De la Selva a tu Casa. A las diez de la mañana, Hada Cadabra, Patas de Cabra. Damas y caballeros, tigres y ranas. La fundación Noches de Magia, trae su espectacular varieté circense. A las dos de la tarde, en mi barrio, mi casa, mi manada, tendremos un taller de lectura inspirado en el libro de la selva. A las tres de la tarde, Leonardo Rúa nos trae otras voces para hablar de exilio, relatos del desarraigo. Y les tenemos una invitación muy especial. Conozcan los diez fragmentos del libro de la selva que fueron puestos por los ciudadanos mediante convocatoria abierta para ser llevados a la ilustración y a paisajes sonoros en nuestra franja. Fragmentos de la jungla, hechos pintura. Y como los hemos venido recordando, recuerden revisitar la exposición de Covenaljo Bye Bye, un llamado de la selva. ¿Pero qué es eso? ¿El que va por los árboles a toda prisa? ¿Y si son esos monos otra vez? ¡Los Vanderlaan! ¿Y qué es eso que llevan ahí? ¡Al parecer llenen a Mowgli! ¡Debemos hacer algo! ¡Baguira! ¡Baguira! ¡Ven rápido! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Si quieren saber lo que pasará con estos monos y Mowgli, les esperamos mañana, a partir de las nueve de la mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baguira! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Baguira! 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 ¡Baguira!